La obra habla de Jean Valjean, una persona que comete un delito y por eso es perseguida toda su vida y de como él busca su redención y como siempre, uno nunca deja de ser eso que siempre fue y esa persona buena que es a pesar de que te persigan y que te humillen y que te digan que sos un delincuente y es una obra que habla de revolución, de amor, de esperanza y de un montón de cosas hermosas que te van a hacer llorar y te van a hacer movilizar y estamos muy contentos de hacerlo. Muchísimas gracias. Gracias.